La Reserva de la Escuela del Verde, un aula abierta para el estudio de las ciencias naturales. Desde el año 2017, un equipo interdisciplinario integrado por las Facultades de Ciencia y Tecnología y de Humanidades, Arte y Ciencias Sociales pertenecientes a la Universidad Autónoma de Entre Ríos desarrolla un proyecto de extensión universitaria, PECS, con los objetivos de contribuir a la recuperación del espacio natural de la Reserva Protegida de la Escuela del Verde, a través del control de especies vegetales invasoras sobre las especies nativas, como también el desarrollo de acciones que promuevan la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales a través de la educación ambiental.